Estamos con el profesor Víctor Blanco, quien nos va a dar detalles de lo que será la participación de sus ajedrecistas en el Campeonato Nacional Juvenil, Quinta Copa Federación. ¿Qué tal Víctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. Sí, es decir, es que este Campeonato, Quinta Copa Federación, es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Jerez y se desarrollará del 27 de febrero al 3 de marzo en el Centro de Convenciones de Plaza Norte. ¿Quiénes son los que van a participar representando a Cajamarca? Bien, hay un grupo de ocho niños, aunque dos no van por motivos económicos, que también son clasificados, pero los niños que van ya confirmaron su participación son los siguientes. Es Julio Mateo Paima Rojas, de seis años de edad, y va en la categoría sub-8 absoluto. Luego tenemos dos niños en la categoría sub-10, como son Axel Eiza, Vázquez Barbosa y Joaquín Antonio Castillo Jaramillo, que van en la categoría sub-10. En la categoría sub-12 van dos niños, como son Luciano Alessandro Di Paulo Vázquez Ríos y Harold Oliver Guarniz Sandoval. Van en la categoría sub-12 absoluto. Y Manuel Sandoval Jaramillo va en la categoría sub-14. En la categoría sub-12 van dos niños, como son Heidi Simena, Daria Rojas Quispe y Heidi Simena Rojas Quispe. ¿Cuándo estará empezando la competencia y ustedes cuándo viajan? Vamos a viajar el día de mañana por la tarde en Empresarías y estaremos participando el miércoles 27 por la tarde, a la una de la tarde la primera partida y a las cinco de la tarde la segunda partida. Son nueve rondas que durarán hasta el día domingo 3 de marzo. ¿Los ajedrecistas van con sus propios gastos? ¿Los papás están aportando para los gastos que tienen que cumplir ahí? Bien, sí, mayormente ellos se cubren sus gastos, tanto de ellos como de sus acompañantes. Es un gasto bastante fuerte en cuanto nos piden inscripción, más los gastos de alimentación, hospedaje y pasajes. Entonces es un gasto bastante significativo, que ese es el esfuerzo de los padres por ver a sus hijos progresar. ¿Los ajedrecistas van a este campeonato nacional porque se hacen merecedores a una clasificación o es libre la participación? Bien, en principio se han tenido que participar en el torneo regional de la ciudad de Chiclayo, que fue de 18 a 20 de enero. Y allí clasificaron seis ajedrecistas. Los demás, pagando una penalidad, están presentes en el torneo nacional. Pero los que no participaron en el torneo regional no pueden participar en el torneo nacional esta vez. Claro. ¿Y han tenido una preparación para este campeonato? ¿Han venido entrenando estos días? Sí, han seguido su entrenamiento desde el etapa regional hasta la fecha y vamos a ver su avance para este nacional. ¿Seguramente van a ir ajedrecistas de diferentes partes del país? Así es, los clasificados, hasta el 50% de clasificación a nivel nacional, están participando tanto del centro, sur, lima metropolitana y el norte. Gracias, gracias, profesor Víctor. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias.